A mí me tocó un mundial cuando dicen, el que le gane, que a mí lo dijo en la mesa Feláez, al que menos goles le meta a Brasil es el que va a pasar en segundo lugar. Y yo decía, no, yo sí le voy a ganar a Brasil. O sea, de repente también muy positivo y convincente, le decía, no, estás loco, yo sí le voy a ganar.